¿Qué les pareció el partido? Bueno, estuvo re bueno. Mucho estrés. Mucho estrés. Muchos nervios, pero... Bueno, pues ya llegamos de aquí al estadio. Ya llegamos, aquí estamos listos para vivir el partido de Argentina contra Ecuador. Hoy tenemos la gran oportunidad, la gran privilegio de ver a Lionel Messi en la selección de Argentina. Vamos a ver qué sorpresa nos da el día de hoy este partido. Ya estamos aquí en el estadio. Apuntan de vivir una gran experiencia. Aquí va saliendo la selección, la selección de Argentina y la selección de Ecuador. Ahí está Lionel Messi. Una verdadera locura, lo que saben, miren aquí en este estadio. Una verdadera locura. Una sensación impresionante. Impresionante. Y empieza el partido. Y aquí vemos un aficionado de Ecuador. Vamos. Vamos. Vamos, Ecuador. Uy. Se la lleva, se la lleva. Se salvó Argentina del primer gol. ¿Qué les pareció esa jugada? Tenía que haber metido gol. Dos veces. Doble gol, dile. ¿Tú a 100? ¿Sí? Para la próxima. Obviamente, Argentina tiene el balón, pero Ecuador hay que aprovechar. Las pocas oportunidades hay que meter, hay que definir. ¿Y ya tuvo varias Ecuador? Ya, ya tuvo una clarita. Y como el dicho dice, el que perdona, pierde. Pues esperamos que no. ¿Qué le parece el ambiente? No, no, suave, suave. Literal, obviamente, estadio lleno. Todos apoyando casi a la selección argentina, pero aquí todos disfrutando. El final del día hay que estar aquí todos disfrutando el fútbol. Es lo más importante, disfrutando con las familias, con los aficionados. Está jugando muy bien la selección ecuatoriana. Tiene que aprovechar este momento. Este momento. ¡Olé! ¡Qué buen pase! ¡Uy! La tiene Argentina y aún no cae el gol. Buen cambio de juego. Buena recepción de Depour. Se la lleva Depour. ¡Vamos! No sé qué le está pasando a la selección de Argentina. No andan fino hoy. Vamos, a la banda, a la banda. ¡Bien! Ahí va el centro. ¡Uy! Está bueno el partido. Le hace falta un poco más de emoción. Bueno, minuto 28 del partido. Argentina anda como un poco floja la selección. Tiene que despertar Argentina. Conectar mejores pases para que pueda, pues, triangular mejor y poder tener más oportunidades de gol. ¡Messi! 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 Empieza a gritar Messi en el estadio. Buena triangulación. Ha estuvo buena. ¡Qué buen pase de Messi! ¡Messi! ¡Messi! Hasta ahorita la jugada más clara de Argentina. Aquí vemos a Messi cobrar el tiro de esquina. Todos grabando a Messi. ¡Vamos! 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 la sacó adentro, así que sí pagó. Decidió venir a checar el va, pero para mí sí pagó el juego clarísimo. ¡Golazo! ¡Golazo! Golazo. Una quidia el pase. Sí, doble cabeceo. Es el dicho, doble cabeceo es gol. Es gol de ley. Este estadio ya está una locura. Ya confirmó el gol, el árbitro con 1-0 aquí ganando Argentina. Y ahora pues esperemos que se recupere Ecuador. Esperemos que aquí no les baje la moral. Veremos. Vamos, vamos, vamos. ¡Golazo! 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 ¡Vamooo! ¡Sí salimos! ¡Ah! ¡No salí wey! ¡Ya caigo a salir! Bueno, pues se termina la primera parte. Argentina 1-0. Vamos a ver qué sucede en la segunda parte. ¡Golazo! 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 Marcó penal, marcó penal, se va a revisar, mucha emoción, adrenalina, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, va a meter gol, es gol, 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 si marcó penal, la afición juega su papel, luchando a Ender Valencia, la presión es enorme, no puede ser, no puede ser, y esto sigue 1-0 a favor de Argentina, ese gol le venía bien al partido, esta es una locura aquí en el estadio, una locura, lo falló Ecuador, sigue 1-0, tenía la oportunidad de Ender Valencia, la dejó ir, y ese estadio aquí es una locura, no tiene Messi uy uy esa era la de Messi, esa era la de Messi vamos Ecuador hombre, va Messi, va Messi, va Messi, ole uy ahí va Ender, ahí va Ender ole que buen cambio de juego que buen centro vamos Ender, vamos ahí no puedes pensarla Ender, vamos la piensa demasiado, la punta ahí debe entrar con el balón hasta la portería adentro, vamos a la red ole buena, estuvo buenísima ole, ole el codazo el codazo y fue le dijo que no y esa sí la marca ole, ole 69 mil 456 personas ya se enojo el compa, ya se enojo que no vamos Ecuador, vamos uy, Messi 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 como se gira, como da la vuelta hasta Santa Claus vino del Polo Norte a ver a Messi no, es verdad no me pierdo a Messi de verdad uy, uy vamos Ecuador, vamos bueno, pues agregaron 5 minutos vamos sigue, sigue ole ahí cae, ahí cae gol gol vamos vamos no manches no manches metió gol a Ecuador en el último minuto metió gol a Ecuador en el último minuto del partido vamos a gober una locura lo que estáis viendo aquí en el estadio una locura hombre a juego unos pinche tigres cabrón no hombre que vivió que vivió soy mexicano pero apoyando a Ecuador gol gol papi gol no fue falta no fue mano no fue falta nada para mí que legítimo fue gol legítimo y no se miraba ni fuera de lugar ni nada siempre apoyando la federación a la solución argentina gol si marcó gol si marcó gol el tercero vamos 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 eso eso a esta selección argentina así que le gusta sufrir la verdad ojo uy 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 gol uy vamos era tuya no hombre esa era ahí esa era solo van tres que se han fallado el penal la esa la del primer tiempo veremos si en los penales no perdona la tenía para ganarlo claro solito solo solo esto sí que se descone uy sácala sácala de ahí sácala de ahí era para gol era para gol gol así 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 mero así mero ya lo acabó penales se acaba el partido se van a penales qué tal dibu para los penales tiene mucho conmigo mucha experiencia muchos años de experiencia veremos va a estar muy difícil no imposible pero difícil ya van a empezar los penales la falló Messi falló Messi la quiso picar la quiso cuchariar como nunca lo hace él no lo hace él eso se agrandó demasiado se agrandó Messi se agrandó porque eso no lo hace Messi eso solo es del loco abreo se agrandó Messi la falló no puede ser eso no se hace ahí viene Ángel Mena Ángel Mena Ángel Mena esto sigue empatado y aquí sigue un partido cardíaco cardíaco que golazo golazo esto es una locura en este estadio una locura una locura lo que está viendo aquí en este estadio una locura vamos 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 la afición ecuatoriana pide que sea gol no puede ser esto no puede ser va agrandando Argentina para donde Dibu para donde el portero una locura es una locura no hay palabras no hay palabras en Dibu bien buen gol buen gol buen gol si la llegara a follar se vuelve una locura una locura si la falla se acabó si la falla se acabó el partido sigue con vida Ecuador sigue con vida si la meta se acaba si la meta se acaba si la meta se acaba esto bueno pues avanza Argentina avanza Argentina Argentina pasa a semifinales pero si que sufrió Argentina se fueron a penales para donde Dibu eso no se lo quita a nadie para donde y pues así es esto así es esto vamos vamos Argentina vamos Argentina vamos Argentina el partido lo mereció ganar Ecuador jugó mucho mejor mucho mejor ahí tenemos un jugador un jugadorazo Jerry y Messi y Messi juega mejor que Messi Messi solo es marca ahorita nada más nada más y tuvo varias Ecuador tuvo varias hasta el último segundo y al terminar el partido casi la hacen también casi la convierten pero así es el fútbol los argentinos tienen un buen arquero un buen arquero de personalidad y bueno así es el fútbol y la suerte del campeón la suerte del campeón voy a tomarme una foto un abrazo así es el fútbol increíble impresionante muy bien muy alto partido muy bueno jugó mejor Ecuador nos han hecho sufrir los argentinos pero hemos pasado a mí y del partido que fue lo que más le impresionó a ustedes del juego para mí la actitud del arquero hermano hoy lo gana el arquero una vez más ataja tres penales los huevos de McAllister si el Ibu se lleva el cancho desde que parte vienen a ver el partido Argentina del norte Santiago del Estero ¿Algún saludo que le gustaría mandar un saludo? Sí a mi mamá a mi papá porque los extraño un montón a toda mi familia y amigos también ¿Cómo te llaman? Perla Emilia ¿Qué les pareció el partido? Bueno estuvo re bueno mucho estrés mucho estrés casi muero muchos nervios pero pero bien lo gustó al final solo justo al final ¿Qué pensaron cuando fue llorado el penal Messi? Pensé que está lastimado como siempre le pasa siempre le pasa algo malo a las mejores personas no es su culpa quien siente el mejor del mundo y la próxima ¿Cuándo empató Ecuador? Nunca empató Ecuador Sí, bueno no nunca empató Ecuador no, bueno ahí pensamos con todo con todo vamos a ganar vamos a ganar ¿Desde dónde vienen a ver el partido? Desde acá No, sí yo vivo acá y ella me está visitando de Argentina ¿Y algún saludo que le gustaría mandar? A nuestra familia que está virando el partido de Argentina ¡Ah sí! ¡Amalia! ¡Nos vamos! ¡Nos amamos! Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Se les vio un buen partido! Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima ¡Gracias!